¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Hace pocos días le presentamos un audio titulado El Ocaso del Alzheimer. No es un título sensacionalista, es una simple descripción del rápido progreso que se está haciendo en distintos rincones del mundo de la biología y de la medicina en relación a esta enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa especialmente desagradable. No solamente le roba la capacidad de movimiento a una persona, sino que le roba su personalidad. En la actualidad se estima que hay quizá unas 55 millones de personas con Alzheimer y se piensa que de seguir con este ritmo, y sobre todo considerando el crecimiento de la población humana y el crecimiento de la esperanza de vida, para el 2050 podríamos tener 152 millones de personas enfermas de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad especialmente agresiva no solamente con la persona que la sufre, sino con su familia. La gente que tiene esta enfermedad se queda poco a poco sin capacidad de atenderse a sí misma y sin capacidad de reconocer a las personas que tiene cerca. Durante mucho tiempo lo único que se podía hacer con respecto al Alzheimer era intentar una serie de terapias que realmente no servían de mucho. Esto ha pasado a lo largo de la historia de la medicina muchas veces. Un ejemplo típico que hemos mencionado en más de una ocasión es el de la tuberculosis. Se llegaron a construir ciudades enteras para la atención de tuberculosos. Había gente que estudiaba ramas especiales de la enfermería y de la medicina para tratar tuberculosos. Y la gente moría de tuberculosis igual. Además, ni siquiera se entendía de dónde venía el contagio. Fue gracias al desarrollo de la pasteurización que la tuberculosis comenzó a desaparecer. La pasteurización es un procedimiento simple que involucra calentar, por ejemplo, la leche a una cierta temperatura y luego enfriarla rápidamente. Eso mata a las bacterias que soportan, a casi cualquier bacteria. Las bacterias que toleran mucho el calor generalmente no toleran el frío y viceversa. Y las bacterias que toleran temperaturas medias no aguantan ni el frío ni el calor normalmente. Así que si usted somete a la leche a este procedimiento, mata prácticamente cualquier bacteria sin perder en lo más mínimo la calidad del producto. Gracias a esto fue posible empezar a ver una caída importante en el número de casos de tuberculosis porque resulta que una forma, no es la única, pero una forma efectiva de encontrar esta enfermedad es tomando leche bronca, leche que viene directamente del animal. Bueno, durante mucho tiempo se realizaron gastos sociales enormes, esfuerzos técnicos y profesionales enormes para tratar de enfrentar la enfermedad sin éxito. Y de pronto, primero aparece la pasteurización, que es un proceso simple, aparecen vacunas, aparecen los primeros antibióticos que le pegan bien al Mycobacterium tuberculosis, el nombre formal de la bacteria. Y la tuberculosis dejó de ser una preocupación pública a gran escala, todavía es un problema porque han aparecido variantes resistentes a muchos antibióticos. Hay forma de tratar la tuberculosis resistente a antibióticos, pero involucra un tratamiento de caballo que puede durar alrededor de un año, que es muy molesto para la persona que lo tiene y además es costoso, pero se puede tratar. Eso todavía no pasa con el Alzheimer, pero estamos cada vez más cerca de llegarle. Acaba de ser publicado un trabajo en una revista que se llama Science Signaling. Uno de los aspectos más fundamentales de nuestra salud involucra la forma en la que las células de nuestro cuerpo se comunican entre sí. La única forma que tienen las células de nuestro cuerpo para sincronizar su funcionamiento es por medio de sustancias químicas. En algún punto de nuestro cuerpo se libera alguna sustancia que es atrapada por una molécula especial que está en la membrana de la célula blanco. Cuando la molécula es atrapada por esta otra molécula guante, la célula que atrapa a esa molécula cambia su comportamiento. Así funcionan las hormonas, por ejemplo. Así funciona, por ejemplo, de nuevo, el asunto este de la glucosa y de la diabetes. ¿Se acuerda que platicamos de eso hace poco? La insulina es la sustancia señalizadora que le dice a las células que la atrapan que deben abrir los canales moleculares que permiten la entrada de glucosa a la célula. Y también esa enfermedad ya la estamos pegando, por cierto. Acuérdense de lo que hemos platicado. Bueno, este artículo que le voy a mencionar no fue publicado en cualquier revistita. Science Signaling pertenece a Editorial Science, que es de lo mejorcito que hay. Y se dedica esta revista a estudiar los distintos aspectos que hay muchísimos por conocer de la forma en la que las células intercambian moléculas para sincronizar su funcionamiento. A este procedimiento se le llama señalización en el mundo de la biología molecular, que claramente tiene otro significado en otros ambientes. Así que cuando se hable de señalización, asegúrese de entender el contexto en el que se suelta esta palabrita. En el mundo de la biología molecular, en el mundo de la medicina, se refiere a la capacidad que tienen las células de intercambiar señales químicas. Bueno, tiene tiempo que sabemos que muchos medicamentos que ya han sido probados en seres humanos pueden tener otros efectos que los efectos iniciales para los cuales fueron reclutados por la industria farmacéutica. El caso más sonado y el que hemos mencionado con más frecuencia es el más clásico. El ácido acetilsalicílico fue el primer compuesto que fue sintetizado a gran escala y metido en una pastilla o tableta. Hay que decir que con el paso de los años, la Real Academia de la Lengua Española ha cambiado su criterio con respecto a la aceptación o rechazo de muchos términos. Y estos cambios no siempre son seguidos por todo mundo. El término pastilla, refiriéndose a un medicamento con ese formato, se utiliza mucho en México, por ejemplo. Y en otros países se usa tableta. Aquí a veces se usa tableta también. Pero bueno, el caso, para regresar al tema de nuevo, es que el ácido acetilsalicílico originalmente servía para calmar el dolor de cabeza y bajar la fiebre. Ese era el efecto que tenía el té de corteza de sauceyorón y de allí viene el ácido acetilsalicílico. Pero se ha descubierto que tiene un papel interesante para el control de la forma en la que se coagula la sangre con esto. Cuando es utilizado de la manera correcta, este compuesto ayuda a reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral como consecuencia de la formación de trombos. También, en ciertas circunstancias, ayuda a enfrentar de mejor manera a un caso de cáncer, etcétera, 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 etcétera. Estos segundos efectos muchas veces eran descubiertos por accidente. A principios de este nuevo siglo, el siglo XXI, maduró una disciplina que se venía desarrollando en las últimas décadas del siglo pasado. Una disciplina que se desarrolló muy bien en aquellos países que entienden cómo funciona la ciencia y no se desarrolló en otros países en donde el pensamiento científico original generalmente se topa con toda clase de problemas. ¿Para qué me meto en ellos? La disciplina a la que me refiero se llama biocomputación. Y en la actualidad es una de las disciplinas más atractivas, más poderosas y más cambiantes, con un progreso más rápido en el mundo de las ciencias de la computación. Con la ayuda de un sistema de cómputo moderno, usted puede, y con la ayuda de matemáticas más o menos pesaditas, las famosas ecuaciones diferenciales, usted puede crear modelos matemáticos que describen algún fenómeno biológico complejo. Y los fenómenos biológicos son muy complejos. Simplemente vea cómo nos portamos los seres humanos, que somos fenómenos biológicos no complejos, pero sí muy complicaditos, qué caramas. Bueno, el caso es que una computadora alimentada de la manera correcta está en condiciones de señalar cuando una molécula ya conocida para la farmacéutica moderna y que se utiliza para lo que usted quiera, podría tener un segundo uso. Si usted empieza a entender las bases moleculares de algún problema específico, de alguna enfermedad, usted puede pedirle a un sistema de cómputo avanzado que explore en el mar de moléculas que han sido aprobadas para su uso en seres humanos en el pasado, cuál de ellas podría, en un momento dado, activar o desactivar algún proceso que esté asociado con una enfermedad. El sistema le da a usted una lista de moléculas candidatas y se ajuste a un laboratorio y empieza a probar primero en células individuales. Si este medicamento de segundo uso tiene un efecto interesante, entonces pasa usted a ratones de laboratorio y luego animales más cercanos al ser humano y si se cumplen todas las condiciones y después de hacer una serie de análisis muy profundos, porque hay que ser con pies de plomo con esto, si se puede llegar a probar un ensayo en seres humanos, es algo que se puede hacer con cierta confianza. Cuando se trata de un medicamento de segundo uso, usted sabe qué dosis le puede dar un adulto, qué dosis le puede dar un niño, qué efectos secundarios, cuál es la toxicidad del medicamento si se pasa usted de la raya, puede tener efectos en los riñones, por ejemplo, etc. Ya sabe qué precauciones tener con el medicamento, sabe hasta dónde lo puede dar. Entonces, una vez que ha cubierto usted las etapas de pruebas en animales para ver si en animales el medicamento tiene el efecto esperado, pasa usted a seres humanos. Y este paso, le digo, es relativamente fácil de dar, porque el medicamento ya fue probado antes en seres humanos. A lo mejor no gente que tiene la enfermedad que usted ahora pretende atacar, pero el hecho es que el medicamento ya ha sido probado en seres humanos. Bueno, habiendo dicho, esto es una historia, por cierto, que se ha repetido varias veces en el caso de la pandemia de COVID-19 y nosotros hemos llevado el paso de varios casos como estos, que en algunos casos resultaron ser muy útiles. Por ahí están algunos antiinflamatorios esteroideos derivados de la cortisona que están salvando vidas. ¿Y de qué se trata la historia del día de hoy? Ahí le va. Ahora, resulta que este grupo de investigación del Centro Médico, bueno, déjame ver, es el Centro Médico en Chicago de la Universidad Rush. Estos investigadores vienen trabajando con Alzheimer y vienen buscando precisamente medicamentos de segundo uso. Hay mucha historia con respecto a los medicamentos de segundo uso contra el Alzheimer. Por ejemplo, a finales del siglo pasado, a principios de este, se empezó a explorar la posibilidad de utilizar la rapamicina contra el Alzheimer. La rapamicina es un medicamento que originalmente se pensó que podría servir como antibiótico y resulta que no funcionó muy bien. Pero a la hora de dárselo a una persona, la rapamicina le disminuyó el funcionamiento del sistema inmune. Usted dirá, oye, qué horror, está produciendo un sida artificial, esto nunca se debe usar, pero la rapamicina se usa regularmente en transplantes, en pacientes con transplantes. Se reduce el funcionamiento del sistema inmune, se aísla la persona para evitar contagios de cualquier tipo, se le hace el trasplante y luego poco a poco se le va retirando el medicamento para que su sistema inmune se vaya activando poco a poco y aprenda a convivir con el nuevo órgano sin rechazarlo. Esto ha aumentado en mucho la posibilidad de que un trasplante funcione y ha salvado muchas vidas. Bueno, la rapamicina en perros detenía e incluso revertía los síntomas de algo parecido al Alzheimer. El problema es que la rapamicina en seres humanos no demostró tener exactamente el mismo efecto y para conseguir un efecto realmente bueno había que dar una dosis demasiado grande, una dosis que sabemos que nunca se le debe dar a un ser humano. Por eso se abandonó. Pero bueno, estos investigadores, basándose en parte en todo este rollo que le dije de la búsqueda de medicamentos de segundo uso con la ayuda de sistemas electrónicos, se dieron cuenta de dos sustancias que se vienen utilizando desde hace varias décadas y que en las dosis apropiadas prometían, de acuerdo con sus trabajos teóricos, ayudar a detener el Alzheimer. La primera de esas sustancias, el nombre formal de estas sustancias es genfibrosil, gem, G-E-M y luego fibrosil con Z. El genfibrosil se vendió por mucho tiempo con el nombre de Lopith en Estados Unidos y con otros nombres en distintas partes del mundo. Fue patentado en 1968 y fue aprobado para uso en 1982. Fíjese el tiempo que pasa entre que desarrolle usted un medicamento y dan el permiso para usarlo en seres humanos de manera comercial. Es un proceso que tiene que ir despacio, aunque ahora ya sabemos cómo acelerarlo sin perder seguridad porque ya entendemos mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, el caso es que el genfibrosil todavía se vende incluso como genérico. En el 2018 ocupaba el lugar número 205 de los medicamentos más prescritos o prescritos con mayor frecuencia en los Estados Unidos. En el 2018 se dieron 2 millones de recetas de genfibrosil. ¿Para qué sirve? Bueno, el genfibrosil sirve para reducir el colesterol malo en la sangre. Es uno de los primeros medicamentos que se utilizaron para reducir los niveles excesivos de colesterol sanguíneo. Este medicamento ya no es utilizado para ese propósito porque hay que usarlo a lo largo de mucho tiempo y existen varias consecuencias claras del uso a largo plazo de este medicamento. Por ejemplo, se le pueden formar piedritas en el riñón. Puede usted llegar a tener problemas de inflamación en algunas arterias y eso puede afectar su presión sanguínea de manera importante. Sus músculos empiezan a ser delgaditos, empiezan a perder fuerza. También puede tener problemas serios de piedras en la vesícula biliar y problemas hepáticos. Entonces, de plano, como apareció un grupo diferente de moléculas que tienen el mismo efecto, las estatinas, que también tiran algunos efectos secundarios pero no tan graves como estos, pues el genfibrosil empezó a dejar de ser usado. Hay algunas personas que lo toleran bien y les va bien con el genfibrosil. Disminuye mucho su colesterol sanguíneo y como el genfibrosil se vende en forma genérica, les sale muy barato el tratamiento a esas personas, por eso se sigue recetando. Genfibrosil. Y hay otro medicamento que ni a medicamento llega. Se llama ácido retinoico. Es un derivado de la vitamina A. El ácido retinoico ha sido recetado cuando menos desde la década de los 50, si no es que antes, para el tratamiento de cosas como el acné, para el tratamiento de algunos desórdenes del sistema nervioso, incluso para algunas variedades de cáncer, sin mucho, mucho éxito en algunos casos. El caso es que se trata de un derivado de la vitamina A. Le digo, ni a medicamento llega. Estos investigadores encontraron que estas sustancias de uso común activan a una molécula que está en la membrana de unas células importantes del sistema nervioso. Esta proteína se llama peroxisoma, déjame, receptor alfa, peroxisoma, es que el traducirlo al español se vuelve un tanto problemático, receptor alfa activo para los proliferadores de peroxisomas. Hay palabrotas de estas que ni los biólogos podemos pronunciar a la primera. Eso nos pasa por tratar de impresionar a la gente con palabrotas. Bueno, esta molécula la encuentra usted en la membrana de muchas células y normalmente sirve para atrapar a ciertas hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea. Es una molécula que va a encontrar usted en muchísimas células en distintas proporciones. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Cuando tiene usted un cerebro enfermo por Alzheimer, usted encuentra una gran cantidad de manchitas en las zonas afectadas que sabemos ahora que se trata de proteínas que tomaron la forma equivocada. Acuérdese que una proteína es una cadena de aminoácidos y para que funcione esa cadena de aminoácidos una vez que la ha construido, usted tiene que torcerla de la manera apropiado. Debe tomar una estructura tridimensional correcta. Si esto no pasa, esa proteína es inútil. Bueno, por algún motivo, hay varias teorías, el cerebro de una persona enferma con Alzheimer, las células enfermas de Alzheimer, comienzan a fabricar una proteína que no tiene la forma correcta y que no cumple con su función. se llama proteína amiloide beta. Cuando se acumulan muchos ejemplares de amiloide beta, las células en la zona empiezan a morirse. Y esto empieza a ocurrir en varias zonas del cerebro, principalmente en zonas en donde se almacenan los recuerdos y algunas zonas que tienen que ver con el razonamiento consciente. Por eso es tan terrible la enfermedad. Bueno, no se tiene una idea perfectamente clara y única de exactamente qué causa la enfermedad, si es una cuestión genética o no, o qué. Hay varias teorías, se las hemos mencionado en este espacio en algún momento. El caso es que las neuronas no cuentan toda la historia. Las neuronas son las células principales del sistema nervioso. A su alrededor hay otras células que se llaman colectivamente células de la glía. Son las células que soportan a la neurona, le dan de comer y mantienen equilibrado su ambiente químico. Entre las células de la glía hay unas en particular que son las más abundantes que se llaman astrocitos. Al microscopio se ven como estrellitas. Estas células son casi tan importantes para el cerebro como las neuronas mismas. Si los astrocitos dejan de funcionar correctamente, las neuronas dejan de funcionar correctamente y el cerebro deja de funcionar correctamente. bueno, estos investigadores empezaron a sospechar que la teoría de otras personas entre las muchas teorías que hay sobre el Alzheimer, que la teoría de algunas personas sobre que el problema del Alzheimer hay que buscarlo en los astrocitos y no en las neuronas que era correcta. Empezaron a encontrar evidencia que les sugería que efectivamente el problema del Alzheimer está más bien en los astrocitos y en los astrocitos se encuentra usted muchos ejemplares de esta proteína. A ver, ¿cómo era? ¿cómo era? Receptor alfa activo o activado por los proliferadores de peroxisomas. Para los cuates PPARA. Esa es la abreviatura aceptada para el nombre de esta molécula. puede usted buscarlo así como wiki espacio PPARA. Las moléculas en los astrocitos de PPARA no estaban activadas. No estaban atrapando moléculas de, por ejemplo, de hormona tiroidea. Y esto hacía funcionar mal a las células en cuestión, a los astrocitos. Se sabe gracias a los estudios de bioinformática que le mencioné que el genfibrosil y el ácido retinoico por la estructura molecular que tienen activan a los receptores PPARA. Se le pegan como si ocupan el lugar de la hormona que debería pegarse a estas proteínas. y si no ocupan el lugar cuando menos hacen que la proteína se active y atrape mejor a las hormonas que circulan en sangre. El caso es que cuando una molécula de genfibrosil toca a una molécula de PPARA la molécula de PPARA comienza a hacer su trabajo bien. Y la teoría con la que trabajaban estas personas es bueno si logramos restablecer la función de estas proteínas eso debería reactivar a los astrocitos y los astrocitos podrían empezar a destruir las moléculas que construyeron mal. Podrían empezar a darle soporte a las neuronas que han olvidado que han dejado de lado. Estas neuronas volverían a funcionar bien y eso podría revertir el problema de la Alzheimer. Bueno, vamos a ver si es cierto. Primero, toma usted células individuales de ratón en donde con técnicas genéticas les induce usted el desarrollo de Alzheimer. Aparecen las placas amiloides, el cerebro empieza a portarse como un cerebro humano con Alzheimer y empieza a dar dosis pequeñas de genfibrosil y ácido retinoico de las dos cosas. Dosis que en seres humanos serían perfectamente practicables, dosis que sabemos que son seguras en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos. Bueno, hacen esto con células de ratón y a quien no sabe qué. ¿Por qué cree que escogimos esta nota para el día de hoy? Las células empezaron a funcionar correctamente. Luego tomaron cultivos de cerebros de ratón con Alzheimer, de células cerebrales de ratón con Alzheimer y obtuvieron el mismo resultado. Todavía falta hacer las pruebas con ratoncitos y toda la cosa, pero los primeros resultados que se obtuvieron con células individuales y en cultivo fueron tan buenos que se decidieron a publicar. Nunca antes se había obtenido un resultado tan bueno. Las placas amiloides desaparecen y las células vuelven a funcionar correctamente. Si esto, si se consigue esto en el cerebro, esto quizá podría detener en seco al Alzheimer y echarlo para atrás. Hay muy buenos motivos para creer que eso puede pasar y es por esto que les aceptaron la publicación de este trabajo. Obviamente, en el mundo de las revistas científicas, cuando se habla de una posible curación para una enfermedad muy extendida, grave, que ha resultado ser refractaria a todos los esfuerzos de la ciencia, los editores se van con pies de plomo. Pero después de revisar todas las bases, todos los fundamentos de estos investigadores, los editores de esta revista dijeron oye, esto pasa, esto es de interés, lo publicamos. Existen otros trabajos parecidos que parten desde perspectivas diferentes y que tienen el mismo objetivo. Y en varios frentes diferentes se están consiguiendo resultados cada vez más interesantes en la lucha contra el Alzheimer. De seguir así, en pocos años podríamos tener noticias excelentes, prácticas, con respecto a la lucha contra el Alzheimer. Es muy probable, sobre todo si camina usted en la dirección en la que caminaron estos investigadores con sustancias cuyo efecto ya es conocido con los seres humanos, que se autoricen pruebas de emergencia para enfermos de Alzheimer avanzado. Ya ha ocurrido antes con la rapamicina y también con unos anticuerpos que atacaban a las proteínas amiloide beta. Y se consiguió al principio un resultado interesante. La gente dejaba de deteriorarse, pero el tratamiento solamente fue efectivo por un tiempo. Este tratamiento podría ser mucho más duradero. Hay muchas cosas que falta por verificar. Falta por verificar, por ejemplo, qué tan fácilmente estos medicamentos pueden llegar realmente hasta el cerebro. Hay una serie de salvaguardias moleculares en el cerebro que se llaman colectivamente la barrera hematoencefálica que sirve para evitar que las sustancias que hay en la sangre lleguen fácilmente a las neuronas. Hay un sensor molecular en varias etapas que impide que cualquier molécula llegue fácilmente al cerebro. Aparentemente el genfibrosil y el ácido retinoico pueden llegar con facilidad. Podrían pasar por la barrera hematoencefálica en la cantidad suficiente para producir un efecto terapéutico. Falta por ver si esto es cierto porque si bien el genfibrosil ha sido probado antes, nunca antes se le ocurrió ver qué efecto tenía el cerebro. No se sabe si pasa la barrera hematoencefálica en cantidad suficiente. Hay muchas preguntas por resolver pero el caso es que gracias a esta nueva forma de enfrentar este tipo de problemas utilizando la biocomputación, utilizando ingeniería genética avanzada para simular una enfermedad en células de ratón, etcétera, etcétera, se hace posible avanzar mucho más rápidamente en la búsqueda de soluciones definitivas contra enfermedades graves. Esté usted muy atento, atenta, porque en esta década es muy probable que se encuentren las primeras curas aunque sean parciales pero razonablemente efectivas para enfermedades como Parkinson, Alzheimer y muchas variedades de cáncer. En términos de biomedicina esta década va a ser muy emocionante y muy positiva. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.